¿Sabías que Google puede identificar en cualquier momento dónde estás y esa información puede almacenarla, procesarla y mejorar tu experiencia de navegación? Hola y bienvenido a un nuevo video de Escuela Digital, puntualmente de la Escuela Google. En este video vamos a revisar ese historial de ubicaciones, ese servicio que podemos activar o desactivar de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestra intención para que Google almacene esa información geográfica sobre la ubicación de nuestro dispositivo o de nuestros dispositivos. Y de acuerdo a esos datos que envían los dispositivos, Google va a poder almacenarlos, procesarlos y mejorar nuestra experiencia de navegación y también la experiencia de anuncios publicitarios. Además, vamos a conocer una herramienta que nos permite conocer cuál ha sido todo ese recorrido, esa trazabilidad que hemos tenido con este servicio de Google, con este historial de ubicaciones en el tiempo. Vamos entonces a pantalla y revisemos ese paso a paso. Para revisar la configuración de nuestro historial de ubicaciones, vamos a ingresar al servicio myaccount.google.com y una vez estemos allí, vamos a ingresar a la sección datos y privacidad. Allí nos desplazamos, ubicamos el título, tu actividad y los lugares donde estuviste, haciendo claridad que este título, este rótulo puede variar un poco entre, digamos, los idiomas. Es decir, quizás en el español de España puede decir algo diferente al español de Colombia, pero básicamente es lo mismo, conservan su esencia. Luego llegamos a este recuadro que dice configuración del historial y es que estamos revisando qué es la información que está almacenando Google sobre nuestra actividad en el ecosistema digital. En el video anterior estuvimos revisando la actividad web y de aplicaciones que es el asistente más amplio, más que asistente, digamos, es el control de actividad más amplio que tiene Google y, digamos, a través de un asistente nos va a permitir conocer qué información almacena Google sobre la actividad en Google Maps, en las búsquedas, en los asistentes, en Google Ads, en fin. Esto lo podemos revisar en el video anterior, pero en este video vamos a concentrarnos en el historial de ubicaciones y es que Google puede, digamos, determinar en qué lugares geográficos está nuestro dispositivo y esto, digamos, es bueno hacer la aclaración, es dónde está nuestro dispositivo, que uno podría decir que dónde está el teléfono estamos nosotros, ¿cierto? Pero quizás no necesariamente, pero digamos, ahí está esa aproximación. Entonces, nuestro historial de ubicaciones responde a dónde está el teléfono y esta información Google la puede, digamos, obtener a través de datos celulares, a través de redes Wi-Fi o a través de información GPS. Así es como Google, digamos, va a saber en qué momento estuvimos en determinado lugar. Entonces, para revisar la configuración, los detalles de este historial de ubicaciones, insisto, myaccount.google.com, datos de privacidad y vamos a dar clic en este renglón, historial de ubicaciones. Aquí ya nos está diciendo que ese historial está activo. Vamos entonces a los detalles y efectivamente encontramos que el historial de ubicaciones está activo. Aquí tenemos esta, digamos, notificación y junto a ella, junto a esta notificación, tenemos este botón donde vamos a poder desactivar la información, desactivar el control, más bien, desactivar ese seguimiento. Y además de desactivarlo, tenemos una segunda opción y es desactivarlo y borrar toda la información geográfica de posicionamiento geográfico que Google tiene sobre nosotros. Vamos a leer en detalle qué nos dice aquí Google sobre ese servicio. Y dice, el historial de ubicaciones guarda los lugares que visitas, ya lo mencionaba, con tu dispositivo. Y es que no necesariamente somos nosotros, es el dispositivo. ¿Para qué? Para que podamos brindarte recomendaciones basadas en los lugares donde estuviste, mapas personalizados y mucho más. Y esto ya lo he mencionado en otros videos, pero cada video, la idea es que sea autosuficiente. Google lo que va a hacer con esa información que le enviemos es, digamos, tratar de que la experiencia de navegación, digamos, sea mucho más pertinente y oportuna. En estos casos, por ejemplo, Google nos puede presentar recomendaciones de acuerdo a los lugares donde estamos, a los lugares que visitamos frecuentemente. De ahí entonces que en un video anterior habláramos sobre cómo indicar la dirección de domicilio, la dirección laboral y agregar otras direcciones. De acuerdo a su ubicación, Google va entendiendo nosotros qué recorridos comunes tenemos. Y en esos recorridos nos va a presentar algunas opciones, por ejemplo, de restaurantes, por ejemplo, de compras. Nos va a, digamos, a ofrecer información sobre rutas de transporte. Va a entender si tenemos una, digamos, una ruta de transporte público, un transporte, digamos, particular, público también particular o masivo, o si tenemos transporte privado. Entonces nos va a proponer algunas rutas de navegación, entre otros elementos. Aquí la pregunta es, ¿vamos a activar o no ese servicio? La respuesta la considera cada uno. Ahora, como esa ubicación depende de un dispositivo móvil, aquí podemos revisar esos dispositivos que le están entregando información geográfica a Google. Si desplegamos acá esta información, nos va a aparecer la lista de dispositivos que le están entregando información geográfica. En este caso, el iPhone, si mi teléfono iPhone, le está entregando información. El iPad podría entregarle información y esta otra tableta podría entregarle información a Google. Otra opción de configuración que tenemos en esta pantalla es la eliminación automática, que en mi caso está desactivada. ¿Y qué es eso de la eliminación automática? Es que yo le puedo decir a Google, guárdeme la información, en este caso, mi historial de ubicaciones, guárdeme esos datos, guárdeme esa información, pero una vez supere determinado tiempo, la va a eliminar automáticamente. En mi caso, no la estoy eliminando, pero puedo indicar, por ejemplo, a Google que esa información, cuando supere los tres meses, la va a eliminar automáticamente. Esa información, cuando supere los 18 meses, la va a eliminar automáticamente, o a los 36 meses, o tres años. Esto entonces puedo, digamos, configurar esa eliminación automática. ¿Y esto en qué puede afectar? Digamos, puede afectar en que si en algún momento borramos toda la información, pues Google no va a tener la posibilidad de recomendarnos mapas, de recomendarnos algunos restaurantes, entre otros. Si la conservamos, pues digamos, durante ese tiempo, durante ese tiempo, Google nos va a perfilar y nos va a proponer algunos contenidos, algunas recomendaciones. Ya cada uno, digamos, de acuerdo al uso que le dé a sus dispositivos digitales, a la información que le interese, va a activar o no esa información. Y por último, aquí entonces, podríamos, digamos, administrar un historial de ubicaciones. Y esto nos va a enviar a un servicio muy interesante. Revisemos. Este servicio que responde a la dirección Timeline.google.com nos va a permitir revisar dónde estuvimos a nivel mundial, dónde estuvimos con un dispositivo móvil y con la opción, digamos, activa. Bien, ya conocemos entonces cómo configurar a detalle este servicio de historial de ubicaciones. Recordar que la ubicación responde a un dispositivo móvil, no necesariamente a nosotros, pero Google parte del hecho que siempre estamos acompañados por nuestro dispositivo móvil, sea un teléfono inteligente, sea un reloj inteligente, una tableta, entre otros. Estos dispositivos, si lo permitimos, envían información a Google, a los servidores de Google y se encargan de rastrear nuestra ubicación. De acuerdo a esas ubicaciones, de acuerdo a esos ciclos, a esos comportamientos, Google va a intentar ofrecer una experiencia de navegación más personalizada y también va a presentarnos anuncios publicitarios que muy posiblemente responden a nuestras intenciones y a nuestros deseos. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este historial de ubicaciones, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.